Música Tenemos en estudio el día de hoy a la profesora Diana Marcela Rojas, adscrita al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI. Profesora Rojas, ¿por qué filosofar en Colombia? Bueno, yo creo que filosofar es parte de la vida y en un país como el nuestro, creo que la reflexión, el poder tomar distancia de lo que sucede y pensarla en perspectiva es muy importante. Entonces, creo que la filosofía es fundamental. Usted hizo sus estudios de posgrado en Francia. ¿Qué recuerda de Francia y de París en general? Bueno, yo tengo que decir que es una de las épocas fabulosas de mi vida porque, por supuesto, la Academia Francesa le brinda a uno muchas cosas, pero lo más interesante fue conocer el país, conocer la gente, recorrer Europa y además tanta historia, tantos referentes que tenemos nosotros desde aquí, un poco desde lejos y verlos de cerca fue muy importante. ¿Cuál es su superhéroe favorito? Mi superhéroe favorito, bueno, tengo varios, pero el doctor Quantum por ahora. ¿Y por qué? Porque me encanta la física cuántica, me parece que abre unas posibilidades para pensar, para pensar la realidad y para pensarnos a nosotros mismos. Creo que no es un asunto solo de físicos, creo que también a los científicos sociales nos concierne. Y hablando de realidades, ¿cuál considera usted que es el principal problema político del mundo? En este momento, la verdad, el sentido de lo colectivo. Tenemos una gran dificultad en entender que todos somos parte de un mismo organismo y el extremo individualismo nos ha llevado, digamos, a las perversiones que estamos viviendo. Y eso que uno ve en Estados Unidos, por ejemplo, de esa tendencia populista, de lo que nos cogió a todos por sorpresa de tener a un sujeto como Donald Trump de presidente y el riesgo que tenemos de tener a Marie Le Pen de presidenta, ¿eso no lo considera usted también un riesgo, ese pospolismo excesivo? Sin duda es un riesgo, pero yo creo que es más un síntoma, es decir, es un reflejo de la manera como un sector muy importante en estas sociedades se está sintiendo y está percibiendo el vínculo con lo colectivo. Entonces, creo que es mejor pensarlo por ese lado, no es una cuestión solo de individuos o de líderes, yo creo que es una cuestión de tendencias que se están dando en la sociedad contemporánea. ¿Para usted qué es la felicidad? Para mí la felicidad, bueno, tiene muchas cosas, pero la felicidad yo creo que es sentirse satisfecho con la vida que uno tiene, con lo que hace, con lo que es, creo que esa es la definición para mí de felicidad. ¿Su libro favorito? Mi libro favorito, el nombre de la rosa de Humberto Eco. ¿Por qué? Bueno, además porque Eco es un hombre que conoce a fondo la sociedad medieval, es un erudito sin duda, yo creo que es mostrar cómo surgió esta sociedad moderna en esa sociedad medieval que aparentemente era tan distinta, pero no, ahí se fueron dando muchas cosas. Usted tiene un programa de opinión, de entrevistas. ¿A quién de personajes mundiales le gustaría entrevistar? Bueno, yo hubiera querido mucho entrevistar a Obama, me parecía un personaje muy, muy interesante. El Papa Francisco también me hubiera llamado mucho la atención. En general me llama la atención los personajes que rompen con tendencias, que plantean alternativas, que son capaces de enfrentarse un poco como a los lugares comunes de la sociedad. Entonces, este tipo de personajes me encantaría entrevistar. La profesora Diana Marcela Rojas, en pocas palabras. La profesora Diana Marcela Rojas, en pocas palabras.